Nunca imaginé lo que podría sentir Cuando estás junto a mí Algo especial hay en tu mirar ¿Dónde puedo encontrar? Una luz en mi camino que tanto busqué Ya no hay desierto, te puedo ver Y ese FaceTime, nuevo entre nosotros Lleno de comunicación Que a la una comienza y a las tres se termina Una excusa para que mi día pueda brillar Encontré lo que buscaba y eras tú Puedo ver que eres un ser Tan lleno de amor y luz Eres única, tan buena, tan real Y a tu lado quiero estar Acompañarte en lo simple y lo complejo Solo toma mi mano y avancemos Y ese FaceTime, nuevo entre nosotros Lleno de comunicación Que a la una comienza Y a las tres se termina Una excusa para que mi día pueda brillar Encontré lo que buscaba y eras tú 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 Por qué buscaba y eras tú